muy buenas amigos de youtube te saluda david y estás en tu canal el gurú tecnológico en esta ocasión vamos a dar inicio con este curso de excel avanzado y para comenzar indagando y aprendiendo en algunas fórmulas básicas algunas formas de trabajar en excel que te van a ayudar a trabajar de una manera más eficaz y de una manera más rápida conforme a lo que te piden ya sea en tu trabajo ya sea en la universidad o donde quiera que lo vayas a implementar vamos a estar realizando un sistema de inventario un pequeño sistema que te puede servir para el control de productos ya sea para una biblioteca ya sea para una tienda para tu propio trabajo para todo lo que lo desees utilizar este sistema de inventario en excel te va a funcionar perfectamente así que para iniciar pues yo creé una carpeta que se llama excel avanzado para ir guardando por acá los archivos tengo el excel ya abierto por acá si quieres instalar esta versión también tenemos un vídeo donde te enseñamos a instalarlo y tener una licencia gratuita de por vida así que por acá tenemos ya entonces la hoja en la que estaremos trabajando a la cual le pondremos como nombre entradas bien vamos a escribir en la primera columna lo que vendría a ser una fecha puedes poner fecha de entrada o simplemente podemos dejar fecha pondremos producto tendremos una columna de cantidad bien seleccionamos la fila con la fila número 2 presionamos control t damos en la opción que la tabla tiene encabezados y damos a aceptar como podemos ver ya nos creó una tabla la cual podemos automatizarla podemos cambiar su diseño nos vamos a la parte de diseño y podemos ponerle un nombre a la tabla yo generalmente escribo tv l en abreviado minúscula tv l haciendo referencia a que es una tabla y escribimos tv l entradas sí y por acá podemos elegir un diseño diferente yo elegiré este y con esto ya tenemos el primer paso del sistema de inventario que podemos ir rellenando por ejemplo con la fecha de hoy y por acá tenemos haremos el ejemplo de una tienda de ropa tenemos camisetas yo generalmente lo escribo todo en mayúscula camisetas 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 de manga 3 cuartos si hacemos un doble clic en la columna automáticamente toma el tamaño de lo que hayamos escrito y tenemos la cantidad que entró un ejemplo de 40 piezas o 40 unidades de camisetas manga 3 cuartos y así sucesivamente podemos ir llenando cuál es la ventaja de usar este tipo de tablas nosotros vamos a la última columna y simplemente con dark en el tabulador en la opción tabulador en el teclado la tabla automáticamente nos va a crear otra fila en la que nosotros podremos seguir escribiendo más productos pantalón pantalón ejemplo pantalones levis 20 esto lo podemos ir haciendo con todos los productos que tengamos cuando decimos entrada es todo lo que tenemos actualmente ya sea en la tienda ya sea pues en nuestro negocio vamos a ir dándole entrada a todos los productos bien una vez que tenemos esto ya lo podemos dejar por acá abriremos una nueva hoja la cual le llamaremos salidas la cual va a contener vamos a copiar esto de acá control c control v si seleccionamos las dos primeras filas control t damos que la tabla tiene encabezado aceptamos y cambiamos por supuesto el diseño escribimos el nombre este sería tbl salidas bien y acá tenemos básicamente lo mismo entrada y salida tienen la misma forma de trabajar podemos agregar un un nuevo campo que puede ser el valor de la venta si la salida fue una venta podemos escribir una columna que tenga el precio el precio de venta de este producto si vamos a agregar si simplemente agregamos por acá precio precio de venta adhiere a la tabla tenemos un precio de venta y podemos poner un total el cual lo vamos a automatizar de la siguiente forma un ejemplo el día de hoy si se le dio salida a la camiseta de manga tres cuartos cuantas vendimos 5 a un precio de venta de 200 córdoba bien entonces el total tiene que hacerse automáticamente lo cual utilizaremos una pequeña fórmula si pondremos igual al precio de venta por la cantidad de piezas que llevaron de ese producto bien lo que podemos hacer a continuación es por ejemplo estos dos campos que son de moneda en nuestro caso sería el córdoba también podemos utilizar el dólar si también podemos directamente buscar acá en la parte de arriba el formato en moneda dependiendo la región que tengas configurada en el excel te aparecerá el tipo de moneda sin un caso por ejemplo como es el mío la moneda es diferente podemos irnos a esta opción y personalizarlo directamente si muy bien por acá tengo por acá tengo me signo de moneda español nicaragua lo seleccionaré y daré a aceptar y como ven me cambia automáticamente el formato y a este formato quedará guardado para los próximos productos que vaya agregando en mi salida vamos a agregar lo que es un pantalón vamos a decir que vendimos 2 al precio de 500 córdobas lo cual nos totaliza sí y podríamos decir que la venta del día 17 fue de 2000 córdobas si para esto podemos agregar de igual manera una hoja nueva a la que llamaremos caja chica si la podemos pasar de primero escribimos caja chica la cual será una fórmula igual vamos a salida y seleccionamos y seleccionamos toda la columna del total y como ven vamos a dar enter a esto también le daremos un formato de moneda y por acá tenemos entonces nuestra caja chica que corresponde a 1000 córdobas vamos a revisar vamos a revisar si estamos bien nos tiene que dar 2000 ok porque este error porque simplemente estamos asignando la columna total de la tabla si tbl salidas para que nos aparezca este total tenemos que usar una fórmula vamos a irnos a caja chica si y escribiremos vamos a borrarla igual suma si si lo tienes en inglés te aparecerá como sum sin la a en mi caso lo tengo en español damos tabulador y nos permite escribir la tabla que queremos sumar vamos a salida y ahora si seleccionamos tbl salidas todo total si y por acá tenemos que volver a cerrar si y damos enter y como ven ahora si no está sumando nuestra caja chica esto es lo que deberíamos de tener si en efectivo de una manera sencilla se puede decir el inventario y la caja chica de tu negocio de tu tienda de una farmacia a una manera obviamente bastante sencilla pero que nos puede servir si no estamos utilizando un sistema muy avanzado y si quieres por lo menos conocer la venta del día la venta semanal la venta del mes que fue en tu negocio si en entrada tendríamos el inventario podemos ir agregando tantos productos como queramos y en salida vamos dándole venta a esos productos y en caja chica tendremos nuestra ganancia total en el próximo vídeo vamos a automatizar más estas pequeñas tablas de manera que los productos que estén en el inventario los podamos seleccionar en la tabla de salida sin tener que estar escribiéndolo de igual manera vamos a restar esta cantidad de los productos conforme a la que se vayan vendiendo o a la que se le vaya dando una salida de esta manera automatizamos el inventario y podremos decir que de pantalones si se vendieron si se vendieron dos por acá tendríamos que tener 18 si eso lo estaremos realizando en el próximo vídeo te invito a que te suscribas al canal estaremos subiendo excel básico intermedio y avanzado si tienes alguna pregunta puedes dejarla en el vídeo puedes compartirlo es totalmente gratuito y te espero en el próximo tutorial saludos